Esas malditas, como son bien malditas y no han vendido y están pendientes de mí están Ay, la de Epa se la ha llenado, ay, la de Epa ha vendido, sí, amiga, yo he vendido Si mi hermana no le contesta, yo sí Pilas pues con las palabras, quizás sea tan grosera que yo sé no la ando ofendiendo nada, tratando mal, no le ando diciendo groserías Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande, comenzamos Epa Colombia habla de nuevo de Gina Calderón y su hermana Debido a lo que dijeron de que ella no se tomaba fotos con las personas si no le compraban También cuenta que ella tiene prohibido lucrar a través de las redes sociales, es decir que no puede hacer ningún tipo de publicidad Y cuenta que debido a esto es que ella decide comenzar su empresa de queratinas, ¿qué opinan ustedes? Te dije amiga que después de Amparo Grisales llegaba la diva más diva de Colombia La reina de las queratinas, el ay 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 pleque pleque, que me da el tupe linda Porque aquí nada se nos escapa Ay amiga, yo llegué a Medellín, he vendido muchísimas queratinas en Expo Belleza Yo amiga, cómpralo, llévelo, sí, tráigalo Amiga, y hoy tengo una charla de emprendimiento y voy a hablar como una mujer empoderada Voy a, ay amiga, y me está, ay amiga, sabes que lo mejor de todo, pero es un chisme que te quiero contar Me están enseñando a cómo caminar, a cómo expresarme Y solo que a veces me cae la corona, y digo, ay marica, se me cae la corona amiga Porque a veces digo, al oro, venga le digo, cuidado mamá Ay amiga, todavía no se me quita la oñera Lo que pasa es que ahora soy una oñera más regia, más recatada, más seriecita Ay amiga, ya tengo hasta culito, mire, me salió culito amiga Ay ay ay, me encanta linda Ay 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 ay, te voy a contar amiga, no te lo tengo que contar Nada, estaban diciendo que yo estaba cobrando por la foto Que si a mí no me compraban, entonces que me voy a regalar la foto Ay amiga, eso es mentira, se lo juro amiga No, eso es mentira marica Yo tengo la fila, los que compran y los que no compran mi querida amiga Ya las doles estoy dando foto, porque hay gente que no tiene plata amiga Pero si quiere tomar la foto conmigo De igual es que yo estoy desvendiendo amiga Ey amiga, llevelo, compre, compre las gomitas Ey amiga, compre las queratinas que le voy a ir súper bien Empieza a emprender, yo siempre estoy de berraca amiga Esas malditas, como son bien malditas Y no han vendido Y están pendientes de mi stand Ay la delpa se la ha llenado Ay la delpa ha vendido Si amiga, yo he vendido harto Para nadie es un secreto que yo vendo demasiado Marica, todas las maricas están envidiosas Pero nada amiga Hoy voy a hablar de charla de emprendimiento Yo sé que en cualquier momento En cualquier momento van a decir El stand que más ha vendido Es el de la negra Ay amigas, es el mío, el mío, el mío amiga La estamos rompiendo querida Porque somos una y la misma linda Amiguita yo te quiero agradecer amiga Por todo amiga Porque Yo como te explico Hay tantos emprendimientos en Colombia Que hay que darlos a conocer Amiga No siempre los mismos Porque es que los mismos siempre pagan No amiga Yo ayer pasado Ni me dejaban regalos De vestidos de baño Amiga Unas lociones Unos labiales bellísimos Un maquillaje macabrísimo Amiga Que hoy me lo apliqué Amiga Y todos merecemos Todos merecemos salir adelante Todos merecemos crecer Y sabes que es lo mejor de todo amiga Que ustedes me dicen Algún día seré tu socia Claro marica Es que tú trabajando Lo vas a lograr amiga Entonces no importa Qué raza eres Ni qué estrato viene Si estudiaste o no estudiaste Amiga Esto es de perseverancia Dedicación De esfuerzo Amiga Para lograrlo Y lo vamos a lograr Marica Amiga Ya que estamos hablando aquí Yo te quería decir una cosa Yo estoy dispuesta a apoyar Todos los emprendimientos Sabes Qué es lo que yo tengo Que en una sentencia Que es más de 190 hojas Dice Que yo no puedo lucrarme De las redes sociales O sea que yo no puedo Hacer publicidad Muchas personas me quisieran Pagar por publicidad No amiga Es que realmente Ni porque tú me pagues O me regales Amiga Yo no puedo hacer publicidad Porque en la sentencia Dice que no lucrarse De las redes sociales Por eso Yo decidí emprender Porque yo antes Vendía publicidad Y él ayudaba A miles de personas Amiga Pero ¿Sabe cuál es mi forma De ayudar? Mi forma de ayudar Es decirle Al gobierno Sí Yo estoy generando empleo Le estoy dando publicidad Desde mi emprendimiento Para que ellos puedan Salir adelante Eso es lo que yo he hecho Como mujer Amiga Y es que yo Yo haz pobelleza Amiga Y yo veo Muchos están solos Diciendo No he vendido No amiga Tú tienes que vender Tú lo tienes que lograr De alguna otra manera Tienes que ser estratégica Yo regalo Yo hago promociones Tú también lo puedes hacer Y tu turno va a llegar Amiga Tarde que temprano Tu turno va a llegar El mío llegó Y yo lo estoy aprovechando El máximo Tu turno va a llegar Porque es que Dios Te ama Marica Dios Te ama demasiado Amiga Entonces no se preocupe Si hoy no vendió Amiga Mañana vas a vender Y si no vendes La otra semana Pero lo vas a lograr Como lo logré Yo al principio vendía 10 queratinas Marica Yo decía Yo veré Voy con toda la energía Yo puedo Yo voy a vender Yo lo tengo que lograr Es que yo tengo Un buen producto Entonces no se desanime Si usted tiene Un buen producto Échele ganas Sea berraca Perseverante Y no se deje Marica Tú no tienes que Depender de un hombre Porque tú eres como yo Yo me caigo Y me levanto Yo me caigo Y me levanto Amiga Pero yo decido Yo decido Si estar abajo O yo decido Estar arriba Entonces amiga Tú vas a estar arriba Tú no vas a estar Con la ayuda del mundo Ni del hombre Tú vas a estar Porque tú Con tu esfuerzo Lo lograste Te amo amiga Yo me voy a vender Voy a seguir vendiendo Porque mañana Es mi último día Y yo también Hice una inversión Muy grande De comprar vuelos Del hotel De la alimentación De mandar Hacer un stand Bellísimo Para cada día crecer Y amiga Quiero seguir creciendo Quiero montar franquicias Quiero estar en todos Los centros comerciales Quiero Tú no te imaginas Lo que yo Gina Calderón Confiesa Que ella No se había dado cuenta De que EPA Colombia La había insultado A ella Y a su hermana Juliana Y muy molesta Le responde ¿Qué opinan ustedes? Yo no había visto El video que hizo EPA Colombia Ayer refiriéndose No solo a mi hermana Sino a mi también Porque dijo Esas P Esas zarrafastrosas Esas gaminas Esas ¿Quién es más gamina? La que habla así O nosotras Yo creo que he sido He sido muy respetuosa Con EPA Colombia Siempre he valorado Su emprendimiento No me meto para nada No la critico Por juntarse O no juntarse Con Por hablar o no hablar Con Nada Es la vida de ella Pero yo sí le voy a pedir Respeto hacia mí Que jamás me he metido No le conteste a mi hermana Y no se puede igual Si no quiero pelear Yo no ando diciendo Yo sepa Cuántos cabellos Se ha tirado Su queratina Y la aviento Tampoco estoy diciendo Que la de mi hermana Sea mejor Tampoco me importa Entonces no se ponga A jugar con leña Mi amor Porque si mi hermana No le contesta Yo sí Pilas pues Con las palabras Que dice Que sea tan grosera Que yo no la ando ofendiendo Nada tratando mal No le ando diciendo groserías Yo no la ando Vientando al agua No ando Hablando de sus shows De sus maricas Escándalas Es huevona Que hablas con una mujer No me consta Si estaba cobrando la foto O si no Y si las cobras Problema de ella Eso a mí no me importa Yo lo que le pido Es que conmigo No se meta Marica Y de tratar a mi hermana Tan groseramente Ignorela Bloquéla Y listo Pero tanta huevona Tanta grosería Que mal Que zorras Que yo no hay que No mi hija A usted que le está pasando Usted viene del vientre De una mujer O sea tan gamina Parce Bastante paciencia Le he tenido a Neidy Ustedes saben perfectamente Trato de no meterme Con ella Ni con nadie Pero no puede ser Tan grosera Con mi hermana También le voy a decir A mi hermana Que es la molestadera Que es la bobada Que para todo el mundo hay Con todo el mundo hay Para vender Todo el mundo puede comprar Cada quien tiene su público Entonces por favor Pero que me vengan A tratar mal Que perra Que yo no sé Que no mija Se cree que es que Yo soy Juliana Calderón O que La huevona Ustedes no me vengan A decir muchachos Que no dijo el nombre De mi hermana Que no nos dijo No porque mi hermana También es una inmadura Que se pone a decir Lo de la foto Si ella cobra o no cobra Pues el problema de ella A nosotros no nos importa Pero yo lo que le pido Es más respeto Porque no me busque Entonces de verdad Yo dejo quieta Ella deje que tan mi hermana Y también lo va a decir La inmadura de mi hermana Que dejo joder también Y ya Fin del tema Este fue todo el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Y suscribirse